3, indudablemente todas sus canciones pegaron y bastante. Y bueno, ahora estamos aquí con un integrante del grupo, él es Víctor de Vampira X. Y quiero... ¡Claro, bravo! Y antes de hacerle unas preguntitas, quiero darle los saludos que le mandaron especialmente a él. Dicen, felicitan al grupo y en especial al del pelo largo que está muy guapo, de la familia Rivera, de la Purísima. Saludos a Víctor de la novia que más ha querido, no sé cuál sea. También dice por aquí que la familia Garza saluda a Vampira X, que tiene un estilo muy original y que canta en la rola de Tiburón. ¿Ok? Ya vieron de la colonia del Carmen. Y el último es que... ¡Ah, sí! Fernando el Sexy. ¡Wow! Saluda a Vampira X, en especial a Víctor, que se le ven bien padres los zapatos. Sí, por favor, un close-up a los zapatos de Víctor, la verdad. ¡Híjole! Yo he visto zapatos raros en mi vida, pero estos realmente rebasan límites. Sí, Frankenstein se quedó corto con esos zapatos. Muy original. A ver, ¿y quién, tu atuendo, de dónde tú lo sacas o hay alguien acá, tienes diseñador o cómo le hacen? No, o sea, lo que se me ocurre, pues yo me he visto así, como se me ocurre, como se va ocurriendo. Oye, pues muy original. A ver, ¿quién te sigue la corriente? Muy padre, me agrada. A ver, bueno, Víctor, yo soy siempre la que hablo y hablo y hablo y pregunto. A mí me encantaría, ¿verdad?, que tú me dijeras a mí qué onda con el grupo, cuándo empezaron y todo eso. Algo que tú le quieras platicar a la gente que está en casa, viéndonos y pues a los de aquí del estudio, por supuesto. Órale. O lo voy a tener un rollote, nada, no sé creer. No, este, pues yo entré en Vampira exactamente un 2 de septiembre del año pasado. Ajá. Bueno, este, y me acuerdo porque fue el cumpleaños de Cristóbal, el guitarrista en la derecha. Aquí lo tenemos. Y, este, y pues ellos me hablaron, ¿verdad?, para audicionar con ellos y parece que como que sí encajé en el grupo, ¿verdad? Y, pues sí, me quedé con ellos. Bueno, y quiero decirles que Víctor aquí, donde muy guapo que lo ven y todo, es el más pequeñito, tiene 17 años. ¿Quién lo viera? Y, 16, todavía no cumplen los, ¿cuándo cumplen los 17? El 10 de julio. O sea, que muy pendientes, niñas, si les parece guapo, pues ya saben, un regalito, pastelito. ¿Qué te gusta el pastel? Sí, luego les doy ahí la dirección ahí para que manden lo que quieran. Ay, o sea, perfectísimo. Y bueno, ¿algunos saludos que quieras mandarle a la gente? Así como no, este, quiero mandarle un saludo a mi maestro Víctor Romero, que es mi papá, que fue el que me enseñó a tocar. Ah, ok. O sea, a mi mamá, a mi hermana que está aquí, a mi cuñado que está aquí también, a toda la raza que vino, que siempre nos sigue para todos lados, ¿verdad? Y para todos los grupos regios, o sea, los Cuervos de Malta, contratiempos para los que, para toda la raza, o sea, para todos los grupos regios. Claro que sí, muchísimos saludos a todos ellos. Yo pensaba que, ahorita que dijiste profesor, yo dije, si ya le va a hacer la barba a alguien por televisión. Ah, 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 también saludos para la Facultad de Música. Ahí está, saludos a toda la gente y vamos a dejarlos tocando, que es lo que saben hacer y muy bien. Ellos son Vampira X. ¡Ah, ah, ah, ah! Que no huele a mis tortillas, tus hienadas se pusieron de amarillas, tu canadora se pasó sobre las viñas, tu cigarro tiene un raro de orameta. No supiste ni el burgué en mi intenta, a Guadalupe le pusieron en la rilla, en tu tiempo se me pasa el peso en la masilla. Las fotos de pita ahora se lenta, y cuarenta más cuarenta son ochenta, salinas en la silla no se sienta. Con los que le preguntan, me la prestas, como dice un día de parco de la silla, más abajo, más amarilla. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video